Un lindo día para todos donde quiera que estén. Terminamos junio, qué privilegio y qué bendición haber hablado a los nombres del Señor. Y continuamos con Cevabot, el Señor de los ejércitos, el Señor de los ejércitos que está con nosotros. No tenga usted temor de nada porque nadie le podrá hacer frente. Recuerde que el Señor de las huestes de los ejércitos celestiales está con cada uno de nosotros, brindándonos su apoyo, su protección y peleando por nosotros. Así que no pelee usted. Deje que el general de los ejércitos tome el control y pelee por su vida, por todas las cosas que usted necesita que él pelee. Recuerde que él va delante de usted, usted va detrás de él, recordando que estamos marchando con el general de los generales. Así que no tenga temor nunca de nada ni de nadie, que nadie lo amedrante. Usted levántese en el nombre de Jesucristo y levante su bandera también de Nisi, porque Nisi está con nosotros. El Señor es nuestra bandera, el Señor Dios Todopoderoso, el que el Señor Eterno ha levantado en cada uno de nosotros una bandera en cada casa para que podamos tener con claridad victoria en todo lo que nosotros hacemos. Éxodo capítulo 16 versículo 15. Moisés se edificó un altar y lo llamó, el Señor es mi estandarte. Así que levante su estandarte, porque se va, oh Dios de los ejércitos, ha puesto sobre ti la victoria, la bandera de victoria y el estandarte que está contigo. Dios nos ha dado la victoria sobre todo principado y sobre toda potestad. No tengas temor porque la luz de Dios está contigo y la luz del Señor te cubre. La victoria de Dios está sobre nosotros y sobre nuestras familias. Así que no tengas temor. Le damos gracias a Dios porque este mes ha sido un mes maravilloso y continuará ayudándonos. Gracias por estar con nosotros acompañándonos todo el tiempo. Yo te quiero bendecir con toda bendición desde lo alto. Seba, oh Dios de los ejércitos, está contigo y pelea por ti, tu casa, por tus bienes, por todo lo que Él ha dicho que es tuyo bajo el pacto de la sangre de Cristo. Y vas a ver la victoria. Y también declaro sobre ti que el Señor es tu bandera, tu estandarte. Así que te invito para que levantes ese estandarte de victoria proclamando victoria. Hay victoria en el Señor. Todo lo que proclamemos y decimos así es hecho. Declaramos puertas abiertas, cielos abiertos. Declaramos nuestra familia bajo el pacto de la sangre de Cristo. Convertidos, ungidos, prosperados, protegidos, sanados. Declaro sanidad sobre tu vida desde la coronilla de tu cabeza hasta las plantas de los pies. Y bendigo a toda nuestra familia, amigos, consiervos, pastores, donde quiera que se encuentren. Un feliz fin de semana. Les amo.